Yo sé que es imposible seguir y adorarte Que eres espectacular y darte el corazón Por la vida soñemos esta noche Aunque dejo lloré, mañana despertá Soñemos que los Dios estén muy libres Soñemos en la gloria de este amor Soñemos que la nada nos enfada Somos cual los almas que nacieron para amar Soñemos que me quieres y te quiero Y me aporta que mañana despertará Tus besos se recupitan de mis besos Y de hacer un trompe de su amor y adorarte Cuando el vuelo Yo sé que nunca nadie nos va a separar Y aún no estamos juntos con mis besos Eso Soñemos que la vida fue como todos los llevo Porque nunca más lloré La gloria de este amor Soñemos que los dos estamos libres Soñemos que la gloria de este amor Soñemos que ya nada nos enfada Que somos cual los almas que nacieron para amar Soñemos que te quieres y te quieres Y me aporta que mañana despertará Tus besos se recupitan de mis besos Y así me aporta que mañana despertará Y así me aporta que mañana despertará Con nuestro amor ¡Bravo! ¡Bravo!